Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 10 de abril. Hoy reseñamos la vida de San Ezequiel, profeta, el testigo fiel. Ezequiel, hijo de Busí, del linaje sacerdotal, fue llevado cautivo a Babilonia junto con el rey Jeconías de Judá e internado en Tel Aviv, a orillas del río Cobar. Cinco años después, a los 30 de su edad, Dios lo llamó al cargo de profeta, que ejerció entre los desterrados durante 22 años. A pesar de las calamidades del destierro, los cautivos no dejaban de abrigar esperanzas, creyendo que el cautiverio terminaría pronto y que Dios no permitiría la destrucción de su templo y de la ciudad santa. Había, además, falsos profetas que engañaban al pueblo prometiéndole en un futuro cercano el retorno al país de sus padres. Tanto mayor fue el desengaño de los infelices cuando llegó la noticia de la caída de Jerusalén. No pocos perdieron la fe y se entregaron a la desesperación. La misión del profeta Ezequiel consistió principalmente en combatir la idolatría, la corrupción por las malas costumbres y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén. Para consolarlos, pinta el profeta con los más vivos y bellos colores las esperanzas de la salud mesiánica. Su libro se divide en un prólogo que relata el llamamiento del profeta entre los capítulos 1 y el 3 y también tres partes principales. La primera, de los capítulos 4 al 24, comprende las profecías acerca de la ruina de Jerusalén. La segunda, los cuales incluyen los capítulos del 25 al 32, el castigo de los pueblos enemigos de Judá. La tercera, de los capítulos 33 al 48, la restauración. Es notable la última sección del profeta entre los capítulos 40 y 48, en que nos describe en forma verdaderamente geométrica la restauración de Israel después del cautiverio. El templo, la ciudad, sus arrabales y la tierra toda de Palestina repartida por igual entre las doce tribus. Las profecías de Ezequiel destacan por la riqueza de alegorías, imágenes y acciones simbólicas, de tal manera que San Jerónimo las llama mar de la palabra divina y laberinto de los secretos de Dios. Ezequiel, según tradición judía, murió mártir. Otros santos del día de hoy son San Apolonio de Alejandría, San Beda el Joven, Santa Magdalena de Canosa, San Miguel de los Santos y el Beato Marcos de Bolonia Fantuzzi. San Ezequiel, profeta, testigo fiel. Pídele a Dios que nunca se nos vayan a olvidar los males que nos pueden venir si desobedecemos las leyes del Señor, y que siempre recordemos con gran provecho los inmensos bienes que vamos a conseguir si permanecemos fieles al amor de nuestro Dios y obedecemos. Amén.